Valió la pena todo hasta aquí Porque al menos te conocí Valió la pena lo que vivimos Lo que soñamos, lo que conseguimos Valió la pena poder entender Que cada historia es una razón Para estar juntos, para creer Para que suene nuestra canción Hoy somos tantos, hoy somos más Hoy más que nunca Ya era hora, o sea que ustedes dos... No, todavía no. Pero está lo suficientemente lejos de León Como para que en cualquier momento estemos juntos ella y yo ¿Estás segura? Si no confías en mí, ¿para qué me pediste este favor? Bueno, aceptaste ayudarme a sacar a Violeta del medio Pero no me vas a negar que te gusta Sí, me gusta como me gustan todas Es que tiene razón Tiene algo, no es una supernova como yo, pero... Sí, claro que tiene algo Tiene los días contados dentro de un estudio Eso, pero... Diego, yo te voy a decir una sola cosa No te enamores de ella Eso jamás va a pasar Pero, ¿sabes qué? Ella está lo suficientemente cerca Y confía tanto en mí Que va a ser un trabajo de niños Que renuncie a Yumix Ya sé por qué nosotros dos nos entendemos tanto ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque tenemos esa forma de... No sé cómo explicarla Ese gusto por retorcer las cosas para nuestra conveniencia ¡Ponele! ¡Ay, hijitos! Está a punto de cumplir mi sueño A nosotros dos como estrellas gigantes En el medio del espacio del estudio Y después de eso... El universo será nuestro Ya sé dónde quiero ir Ya sé dónde quiero ir Ya tengo claro qué quiero decir Es un estado que me hace bien Viene de golpe, me vas a entender Ahora me toca a ti Ya tienes claro qué debes decir Esa alegría y ese bienestar Van convirtiendo en esa superestar Ya siento la energía ¡Qué buena compañía! Se siente el escenario Y el grito necesario Euforia Grita la gloria Grita La gente grita Canta Siente la euforia Porque así queremos cantar Euforia Grita la gloria Grita La gente grita Cantar Canta Siente la euforia Porque así queremos cantar Oh, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mi talento me hace ser quien soy Y esa euforia nace en mi interior Cuando me llega el tiempo de cantar Ya no hay quien me pare, quiero disfrutar Ya siento la energía Qué buena compañía Se siente el escenario Si el grito necesario Yo voy a cantar la gloria Grita, la gente grita, canta Siente la euforia Aunque así queremos cantar Yo voy a cantar la gloria Grita, la gente grita, canta Siente la euforia Aunque así queremos cantar Yo voy a cantar la gloria Grita, la gente grita, canta Siente la euforia Si te sientes perdido en ningún lado Viajando a tu mundo del pasado Si dices mi nombre Yo te iré a buscar Si quieres que todo está olvidado Que tu cielo azul está nublado Si dices mi nombre Te voy a encontrar Es tan fuerte lo que creo Y siento Que ya nada detendrá este momento El pasado es un recuerdo Y los sueños crecen Siempre crecerán Ya dirás que algo se enciende De nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende De nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Podremos soñar Podremos soñar Si sientes que nadie te espera ¿Por qué no encontrarás la manera? Si dices mi nombre Yo te iré a buscar 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 Si crees que es solo un recuerdo Y que tu interior está desierto Si dices mi nombre Te voy a encontrar Te voy a encontrar Es tan fuerte lo que creo Y siento Que ya nada detendrá este momento El pasado es un recuerdo Y los sueños crecen Siempre crecerán Ya dirás que algo se enciende De nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende Algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Tienes sentido intentar Tiene sentido intentar Algo se enciende de nuevo, tiene sentido intentar cuando estamos juntos. Oh, 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 oh. No prometas cosas que no van a pasar. Oh, 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 oh. Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí. Me siento distinta porque me haces feliz. ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte. ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte. ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte. ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte.